Mentiría si digo que te he olvidado Sufriría al saber que te has marchado Moriría si me cuentan mis amigos Que tienes otro amor, una nueva ilusión No comprendo lo que nos has separado Tú juraste que nunca me olvidarías Ahora me dices adiós y me has dejado Tan solo mi amor, tan solo Yo no quiero ser uno más de tus amigos Esa persona que quieres deseo ser una parte de tu vida Desearía ser, ser tu sangre, ser tu cuerpo Para estar, para estar siempre contigo Y poder ser una parte de tu vida Sentiría si pasara sin hablarme Lloraría Yo no quiero ser uno más de tus amigos Uno más de tus amigos Esa persona que quieres Deseo ser una parte de tu vida Desearía ser Ser tu sangre, ser tu cuerpo para estar Para estar siempre contigo y poder ser Una parte de tu vida Desearía ser